¿Cuánto es menos 3 por 17? ¿Menos 3 por 17? ¿17? Son... ¿Menos 51? ¿Menos 17? Ah, el chile no sé ¿Menos 51? ¿57? ¿3 por 17? ¿14? No sabré decirte Bueno, sí ¿Que no tenemos tiempo? Ah, sí, está bien La siguiente ¿Cuál es la capital de Ecuador? Quito ¿Segura? Sí No me acuerdo ¿Quito? No, no me la sé, güey Es el pendejo, güey No voy a decir porque Bueno No sé, la neta, no sé Quito ¿La capital de Ecuador? No, ni Quita Sepa, esta sí no me la sé ¿La capital de Ecuador? No ¿Y te gustaría ir? Sí, claro Me gustaría conocer muchas cosas ¿O te gustaría saber cuál es el nombre de la capital de Ecuador? Sí, también me gustaría ¿Pueden deletrear la palabra florecente? Fluorescente Fluorescente U F L U O Ya, güey, ya perdiste, cabrón F L O U R E N C E N T E F L U E R Flu Fluerecente Fluerecente No, yo me trabé F U ¿Cuál palabra? Fluorescente F L U R O C E N T E F L U O R No, no, me brinqué la ¿Otra vez? No, ya no tienes otra oportunidad F L U O R E S C E N T E F U F L U S C E N T E Fluerecente ¿Cómo? Si la puede de letra Letra por letra ¿O qué? ¿Sí, no? ¿Sí puede? Sí A ver F L O R E C T ¿Quién fue Nikola Tesla? Ah, un científico Un científico Científico Pues Era una persona que quería Dar energía gratuita, ¿no? Y que Bueno Algunos dicen que no lo dejaron Porque Encontró cómo transferir la electricidad A través de la atmósfera De la marca de los carros, ¿no? De los eléctricos Estuvo con Einstein En la bomba nuclear Y Hizo el proyecto Harp Igualmente También hizo la bobina de Tesla Y también este Otro invento Pero no recuerdo bien Bueno, se conoce mucho por sus carros Actualmente Creo Nikola Tesla Descubrió la electricidad La electricidad antes de Tomás Lo ha hecho Fue el que Descubrió El Tesla Que es un aparato Que puede ofrecer electricidad Así inalámbricamente Perra No, pues eso Ah, pues Iba a decir casi parecido, güey Pero Lo mismo que ¿Sabes cuál es el pretérito de mamar? No Mamar, eh ¿Mamaste? No 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 me acuerdo la verdad ¿El pretérito de mamar? Pues Para la mujer está mejor Está más rico, ¿no? Como Pescado No, pero ¿Cuál es el pretérito de mamar? No, no Ni idea Y por último ¿Saben qué es la teoría de cuerdas? No No, realmente no sé No La verdad no No, la neta no ¿Yo sí es la probabilidad de los multiversos que existen en esta dimensión? No ¿Y cómo a qué te suena? Eh, suena algo de matemáticas No No, de su puta madre Lo había visto, güey Lo había visto, lo había visto, lo había visto No, espérame Espérame, espérame Espérame, güey No, búscale, búscale ¿Es de física? Sí No ¿Sí se puede? ¿Teoría de qué? De cuerdas Es la supuesta estructura básica de toda la materia Según la teoría de cuerdas, es una especie de filamentos de sutil energía Que gracias a su aptitud para Un número ilimitado de formas explicaría la maravillosa variedad de todo lo que hay en el universo Por muy grande o pequeña que sea Eso, amigos, la teoría de cuerdas Explicada por un gran científico Bueno, amigos, pues este fue el video de esta semana Espero que les haya gustado mucho No olviden dejar su like Compartir Para llegar a más número de personas Y también suscribirse si aún están suscritos Y también activar la campanita que está aquí abajo Para que cuando suba video te llegue una notificación Y bueno, para estar más en contacto con ustedes Les dejo acá abajo en la descripción Mis redes sociales para que me sigan Y estemos ahí platicando, conversando Sepan cuándo hay nuevo video, cuándo no Así que yo los veo por ahí, amigos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!